Bueno, el origen de los agroencuentros nace en el año 2009 cuando hicimos la primera Feria Internacional de Agritrade en Antigua Guatemala buscando incorporar al área rural. Tomamos la decisión de generar oferta exportable y la única forma que encontramos de poderlo hacer era incorporar grupos productivos de todo el país a través de los agroencuentros. Un agroencuentro básicamente tenía un objetivo comercial que era encadenar al pequeño, mediano y grande productor de cualquier sector agrícola de todo el país entre frutas, vegetales, flores, plantas ornamentales, cafés o productos diferenciados con los agroexportadores para en forma conjunta unir esfuerzos y poder incrementar la oferta exportable. Así es como nacen los agroencuentros de Agritrade. El propósito es seguir incrementando exportaciones, generar más desarrollo rural a través de los encadenamientos productivos. Para esta edición vamos a tener 40 asociaciones rurales de todo el país 11 de ellas con certificaciones Global Gap. O sea, ya son 11 asociaciones listas de diferentes sectores del agro que pueden exportar a cualquier parte del mundo cumpliendo todas las regulaciones fitosanitarias de los mercados de destino y muchos de ellos vienen representados en diferentes sectores. Por ejemplo, el sector de vegetales va a tener una oferta más o menos de 221 manzanas donde cualquier agroexportador o alguna empresa de agroservicio pueda tener contacto directo con ellos. Y cuando te hablo de 221 manzanas, te estoy hablando productores de arveja china, arveja dulce, jote francés, mini vegetales y ocra. También tenemos el sector de frutas con 460 manzanas que van a tener exposición de rambután, de mango, de papaya, de piña, de limón persa. El sector de flores también que está en alto crecimiento en las últimas ediciones con una oferta como 130 mil docenas de rosas, de crisantemos, de solideos. El sector de aguacate que es el producto que está de moda con 700 manzanas de oferta exportable, muchas de ellas con certificación Global Gap con una oferta de 200 mil quintales, el sector del café, un sector muy importante a través del Coffee Trade que hemos tenido mucho éxito en las pasadas ediciones con una oferta exportable de 270 manzanas que son como 6 mil quintales de café y por último el sector de diferenciados donde son casi 14 mil quintales con productos como macadamia, miel, agujolí y cacao. Básicamente es una interacción que hemos tenido desde 2009 como comentaba con el Ministerio de Agricultura a través de Unidad y Focoproco quienes siempre nos han apoyado en buscar esas asociaciones rurales formalizarlas, capacitarlas para llevarlas a este evento de tal forma que a través de este encadenamiento que hemos hecho entre ellos y nosotros hemos logrado mejorar las condiciones de vida de muchas familias en el antiplano y en todo el país porque tienen la oportunidad de generar riqueza, generar empleo y sostenibilidad a sus familias. Pues definitivamente estar en el próximo agriturio, como repito de nuevo en Antigua Guatemala del 13 al 15 de marzo, tiene dos elementos importantes un elemento que es puramente la feria, la que es la exposición de la oferta en Guatemala, viene más de 125 compradores de diferentes países a buscar esta oferta que estamos hablando, vamos a tener oportunidad de estar con diferentes cadenas productivas como estas 40 asociaciones todo el sector de servicios de agroinsumos, desde semillas, fertilizantes caja, transporte, logística, en donde en dos días se generan muchos negocios y muchas ruedas de negocios. Y por el otro lado, el primer día, que es el día miércoles vamos a tener 18 seminarios internacionales con expertos traídos en diferentes temas de cada sector. Un tema importante que quiero hacer resaltar es que el evento que hace el FUBA Drug Administration, el FDA, que es el que regula todos los negocios en los Estados Unidos, va a ser este año su convención dentro del marco de AgriTrain, donde nos va a actualizar sobre las últimas regulaciones para poder exportar a los Estados Unidos.